Diputado, usted ayer en la sesión asistió a lo que pasaba con la diputada Jotón, por ejemplo. ¿Qué es lo que usted observó durante la sesión? Durante la sesión se comenzaron a escuchar versiones y me acercaron diputados y diputadas que venían a contarnos qué es lo que estaba sucediendo, que recibían llamados telefónicos, que los llamaba un gobernador o los llamaba el ministro de Vido o los llamaba un diputado, que los estaban operando, como se dice en la jerga, que les ofrecían cosas, hasta dinero o cargos o lo que querían. Y bueno, esto comenzó a generalizarse, ahí muchos diputados contaron esto, que habían recibido llamadas, y entonces una de ellas fue Cintia Jotón, que es un bloque unipersonal, ella es evangelista, y entonces yo me acerqué a ella y le dije, lo mejor que podés hacer para el país y para la transparencia es contar lo que te sucedió. Y bueno, efectivamente ella lo contó y seguramente le dirá a la Comisión de Asuntos Constitucionales el nombre de la persona que la llamó. Luego también lo hizo la diputada Álvarez de Santa Cruz, y me imagino que en estos próximos días habrá más diputados, porque eran muchos, fueron muchos los que ayer transmitieron este mismo mensaje, que les habían llamado, que les habían dicho que se vayan, y muchos que tendrán que explicar por qué se fueron. Pero eso es uno de los temas, las ausencias sorpresivas que hubieron de algunos diputados. Sí, las ausencias sorpresivas explican la conducta que tuvo el oficialismo y algunos opositores de aceptar este juego perverso, este juego realmente de corrupción. Así que aquellos que hablaron van a aportar a la transparencia y aquellos que se fueron sin explicaciones tendrán que ser investigados por sus conductas de traición a su representación popular. ¿Le parece que esto va a traer cola en el Parlamento? A mí me parece que tiene que traer cola, porque de una vez por todas la Argentina tiene que entrar en un ciclo de transparencia, de contrato moral, tiene que dejar de utilizar los recursos públicos para comprar conciencias. Esto es fundamental, tiene que tener un sistema político ordenado, racional, transparente, y esto es lo que tenemos que buscar. Y el hecho de que ayer mismo se haya hablado de esto en la misma sesión, me parece que es un paso adelante.